Se te vea, Tarrero López, Miguel y Magallillo, y con el silencio de voz sobre el asesor de Padre. ¡Ahí estamos! ¡Sabe lo que pasa con el todo! ¿Quién ha dado cuenta con el asesor? ¡Vos, en tu tema! ¡Déjalo lo mismo! ¡No vamos a ver este tema! ¡Se llama Maratrán! De las agentes que llegan vamos a hacer lo que le ha dado con el asesor de un asesor de un asesor de un asesor. ¡Se llama Maratrán y nos damos arriba! ¡Arigo! 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 ¡Y eso dice el Tee! ¡Bien, compadre, menos acumulación en esta tarde! ¡A toda la gente que está grabando a su antrano! ¡Era es la piña que no le dio a mi corazón nuevo! ¡La gente que viene a la visita hermosa! ¡Ai están los saluditos! ¡La gente que viene a la visita hermosa! ¡La gente que viene a la visita hermosa! ¡La gente que viene a la visita hermosa! ¡Arigo! 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 Vamos a hacer que preparamos para los buenos, pero técnicos aquí para la turba musicales les dejamos mucho más de esta compañía, según la de la chamba, ¿verdad? ¡Vámonos con la compañía, compadre! Vamos a tocar la tercera compañía, que nos va a hacer un musical sin mirar la compañía, sin caballito, compadre y vamos a comunicar el estorado en el escenso ¡Así vamos! ¡Vamos, padre! ¡Vamos, padre! Con el dolor y más grandes, con el poso Para que pasas de verdad, con el seriedad Y los hombres, los ojos de mi llores Y sus exámenes, alquí a la boca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!